bienvenidos amigos a un nuevo vamos a ver quién conoce a Camille vamos a ver quién conoce aquí bueno los que nos siguen y los que nos van a ver por primera vez nuestros vídeos este van a saber dónde andamos pero los que lo ven por primera vez y no van a saber y vamos a ver cuánto les gusta por acá así que le vamos por allá a Katy y les vamos a enseñar aquí vamos y bajamos allá por la mera entrada le vamos a enseñar vamos a ver cuánto de ustedes conocen jucuapa jajaja miren andamos en jucuapa ya les vamos a enseñar para los que conocen y para los que no conocen este es el municipio de jucuapa y andamos en el mercado bien ya le vamos a ir a grabar ahí a ver a ver cómo están las ventas lo único que venimos un poquito más tarde bacate tal vez viniendo más temprano tal vez hubiéramos hallado más gente donde vamos a venir a las 4 de la mañana pero se me salió la fin ya me lo voy a meter mira ahí tienen pato ah pero son de aquellos que de colores no son patos patos que huele a la música que huele a carne aquí para dónde casa mira allá tienen anonas también ahí tienen ahí tienen anonas está bastante grande con este mercado bueno gracias a la gente Tengo Camino un poquito más despacio Para ir observando bien bien las cosas No, 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 ahorita estamos viendo esto No, 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 ahorita estamos viendo esto Ahí al plátano La pasta no nos le damos Esa dola ¡Hola! ¿Pero dónde están los trajes? Está dando todo Y el otro mercado Ahí también podemos comprar Aquí al lado ¿Aquí es para el mercado? Vamos a ver Aquí que Es para el mercado Vamos a ver Vamos a ver a este lado No Yo aquí me pierdo vos Aquí vení Que hay ahí Ahorita Qué da ¡Bien! 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 Por aquel lado están las carnes ¿A dónde? Ahí es donde estaban las carnes Pero nos bajamos por ahí porque había policía Entonces por eso, pero miren Aquí vamos saliendo ¿Y allá para allá qué es? También más marcado ¿Allá para allá? ¿Cuándo estaban de comida? De comida Vamos a caminar pues Pero porque es bien angosto aquí, Katy Miren, pues nada pueden ir dos personas Ah, pues aquí me van a invitar a comer Buah, Katy Va, Katy ¿Qué vas a comprar? ¿Pollo? Puro, puro chicken Puro chicken Ah, pero aquí hay más bulla Ajá, mira No, yo, yo puro chicken Vamos a comer ¿Y allí? ¿Qué? A la orilla donde vimos De donde entramos Es que esta Katy no pone la bocina por acá Por eso no le oigo ¿Oye? Por aquí hay un poco de música Vamos a irnos aquí por este otro lado también Vamos a ver qué hallamos Ahí tienen tamales tostaditos, ve Sí, porque ayer este Ayer estaba Sí, pero ¿dónde es lo que los metimos? Ahí tienen fresco Está bonito Y las anonas donde está ¿Quieres comprar alguno? No, no A unos 5 dólares te van a decir Horchata Te van a mojar aquí Veníte, vamos a ver aquí Te dije No dijiste, mamete Y compramos este dinero Es que, uy, yo no Estás como distraída ¿Cómo no? Ya van a ver Ahí van a ver Y van a comentar ¿Cómo no? Estás parado Y me dijiste Yo te dije Vamos por acá Te dije yo Ahí no hay eso Y ¿A dónde? ¿Panes de qué? De estos Compremos Aquí Compramos ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.